Bueno, factores claves. En un partido pueden suceder un montón de cosas, como bien lo ha dicho nuestro capitán, que mucha experiencia tiene ya en fútbol. Nuestro trabajo es intentar que el fútbol pase por aquellos condicionantes que nosotros queremos imponerles. No, por supuesto que está también el rival y que el rival intentará imponer los suyos. Y de esto se trata el deporte y la confrontación. Y sabemos que va a ser un partido complicado, difícil. Sabemos que nuestro rival tiene virtudes y como no podría ser de otra manera, porque para avanzar hasta estas etapas de una competición con tan buenos equipos, tan dura, evidentemente hay que tener muchas virtudes. Y nosotros tenemos que tratar de minimizarlos y tratar de imponerlos nuestros. Y esperamos que sea un bonito partido. La actitud, como no cabe de otra manera en estas instancias, es toda, ¿no? Por supuesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nosotros ya los hemos enfrentado, ¿no? O sea que no es solamente análisis, no es un equipo que sea nuevo para nosotros, lo tenemos que volver a enfrentar. Ahora conocemos algunas de sus virtudes. Tiene muchas virtudes el equipo, por supuesto, en ataque y en defensa. Como decía recién, ¿no? Si no, es imposible avanzar a estas etapas de una competición tan complicada, tan bonita, ¿no? A nivel continental, con tanto intercambio cultural y uno tiene que viajar y tiene que viajar a distintas zonas con distintas lenguas. Ahora estamos en Estados Unidos, pero hemos tenido que pasar por Honduras y están siempre los equipos de fútbol mexicano que son muy fuertes. Y es una competición que crece año a año y que nos gustaría poder representar en la final, ¿no? Algo tan bonito. Hace rato, Memo Cho, hablaba de esta ilusión que les genera estar presentes en esta competencia y de por qué no acceder a una final más, un campeonato que no han ganado en los últimos cinco años. ¿En tu opinión también te ilusiona como técnico acceder a esta gran final en el torneo? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, ¿no? Es una final continental de Champions de CONCACAF y sería, ¿no? Eso es una semifinal lo que afrontamos ahora. Enfrentamos el segundo tiempo, el partido de vuelta, con todo el respeto y con toda la humildad que merece un partido de esta entidad. No hay nada definido y nosotros sabemos que mañana vamos a tener que trabajar duro para poder hacer valer lo que conseguimos a la ida. Así que en eso estamos trabajando y concentrados en el partido de mañana. Yo soy de la opinión de que a todos los equipos del mundo siempre le faltan cosas. Por más que mejoren, por más que crezcan, por más que mejoren su rendimiento, el partido nunca es una línea recta ascendente ni es una línea recta hacia ningún lado. El fútbol te presenta un escollo cada fin de semana y ese escollo es un rival, que además el rival es quien te da entidad a ti y le da entidad a la competición, si no, no existiría. Y ellos hacen, cada rival hace todo lo posible por batirte y tú haces lo mejor posible por batir a tu rival. Entonces cada partido presenta circunstancias completamente distintas y eso es para nosotros la competición. Intentar de mejorar e intentar de superar a los rivales que nos toca. Por eso siempre el partido más difícil es el siguiente y por eso respetamos muchísimo al rival que tenemos al frente mañana y vamos a enfrentar este partido con toda la humildad, con respeto y humildad. Y no es que estamos a 90 minutos de nada, nosotros estamos a tener que hacer un buen partido, un muy buen partido y esa sería la distancia que nos separa de poder pasar la eliminatoria. Hacer un muy buen partido, no superar 90 minutos.